Buenos días a todas y a todos. Quiero saludar y agradecer a la Oficina en México de Artículo 19 por esta invitación, la posibilidad de compartir algunos minutos y algunas reflexiones sobre un nuevo informe anual sobre la situación de la libertad de expresión en México. En particular, saludar a Ana Rueda, la directora de Artículo 19, por esta invitación y por la posibilidad de hacer algunos comentarios iniciales. Y antes de entrar en materia con el informe, quería subrayar y destacar el papel que juega la sociedad civil de la región y en este caso la sociedad civil en México en la promoción, en la defensa y en la denuncia de las violaciones a la libertad de expresión y también en la capacidad propositiva que tienen. La sociedad civil, las organizaciones, son un aliado y un actor fundamental para la relatoría en la región y por eso la verdad es que estamos muy contentos de este nuevo producto, de este nuevo informe y también de poder compartir algunas reflexiones con ustedes. Para terminar, quería compartir con ustedes, digamos, algunas recomendaciones y alguna información importante para la sociedad civil. En primer lugar, decirles que la relatoría va a estar publicando en 15 o 20 días un informe denominado Zonas Silenciadas, que tiene que ver justamente con las zonas que asoladas por la violencia del crimen organizado y las estrategias que desarrolla el crimen organizado, algunas veces en colusión con actores estatales o sin ningún tipo de respuesta adecuada por parte de los estados, están convirtiendo varias zonas del hemisferio en, digamos, zonas básicamente bajo blackout, bajo una total falta de información y en ese sentido es coincidente que también elegimos Tamaulipas para, digamos, ilustrar sobre la situación de México. Y en segundo lugar, decirles que compartimos plenamente la preocupación por que continúan elevándose los niveles de violencia contra las y los periodistas en México, con crímenes cada vez más aberrantes en algún sentido y cada vez más dirigidos a actores periodísticos determinados y centrales para la libertad de expresión y el periodismo independiente en México. Y por lo tanto, una de las respuestas que queremos dar del sistema, tanto de Naciones Unidas como desde la OEA es tener la posibilidad de hacer una observación in loco en México sobre esta situación y los otros temas que ustedes han levantado. Así que seguimos manifestando, tanto a la sociedad civil como al Estado mexicano, nuestra disposición a participar de una visita in loco, a tener y a realizar una visita in loco con el relator de Naciones Unidas. Y finalmente, algunas recomendaciones que ya en zonas silenciadas ustedes ven, van a ver que estamos haciendo los Estados para prevenir, proteger y procurar justicia en estos casos. Y en particular, queremos recomendar que el Estado de México debe, obviamente, mejorar la generación de información y de estadísticas sobre cada región en el país, en especial en aquellas zonas donde los periodistas se ven enfrentados a mayor riesgo y en los cuales existe un alto índice de violencia. Ahí creemos que el Estado debería reforzar la información, mantener estadísticas actualizadas y contar con herramientas como la georreferenciación de información sobre amenazas y violencia contra periodistas para alertar y prevenir los riesgos que corren la prensa y que corren los comunicadores en determinadas regiones del país. Obviamente, apostar a la capacitación sobre libertad de expresión y a tener una política integral en materia de promoción de la libertad de expresión en las distintas regiones del país y en los países como México, que se ha establecido un programa de protección especializado para periodistas es importante comenzar a trabajar en la generación de confianza entre, obviamente, el mecanismo y los actuales y futuros beneficiarios porque es central, digamos, para que el programa arroje resultados concretos. Por otra parte, las autoridades encargadas de la protección deben articularse y coordinar con las autoridades encargadas y investigar los actos de violencia y las amenazas contra periodistas. Hasta que esto no suceda, va a ser complicado aumentar la protección, digamos, sin ningún tipo de fin mientras se siguen produciendo y reproduciendo las amenazas porque no hay ninguna sanción a este tipo de violencia. Y también asumir una respuesta clara y un compromiso claro respecto a la impunidad de estos crímenes condenar desde el más alto nivel este tipo de crímenes y entender el efecto inovitorio que tienen y reforzar todo el esquema sancionatorio. Es decir, yo creo que México debería un poco revisar la marcha, por ejemplo, de la Fiscalía Especializada sobre libertad de expresión, la FEATLE, y ver qué está pasando. Por qué no se atraen los casos que se deberían atraer en tiempo y forma, cuáles son las fallas que existen y por qué no se avanza en los casos teniendo un cuerpo especializado de investigación. Y tenemos otra serie de recomendaciones vinculadas con las capacitaciones que debe recibir el Ministerio Público, las autoridades que tienen que garantizar la protección, y las medidas efectivas para prevenir todo tipo de violencia. Pero esto, en breves minutos, no lo voy a poder agotar. Lo dejo planteado como un tema en el que está trabajando la Relatoría, junto con adelantar casos individuales sobre violencia contra periodistas que esperamos que lleguen, digamos, pronto a decisiones de fondo, tanto de la Comisión como eventualmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el acceso a la justicia internacional cuando estos crímenes quedan impunes en nuestros países, en los países que forman parte del sistema interamericano de derechos humanos. Espero no haber sido, digamos, muy aburrido a través de video. Les agradezco haberme escuchado a través de este medio. Lamento no haber estado en persona, pero estamos con una agenda y una situación complicada en la región. Pero estaremos pronto en México para compartir con ustedes y seguir trabajando por la promoción y la defensa de la libertad de expresión también en México. Un abrazo.